Bueno, estamos acá el tercer día de ICE, la feria más grande de la industria. Yo estoy acá con Sergio Longo, el director regional para Vect Construct. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Ana María? ¿Qué tal? Gusto verte nuevamente. ¿Cómo piensan crecer más todavía en el mercado latinoamericano? Bueno, es un tema natural, porque realmente el operador escoge al socio que realmente lo hace crecer. Y bueno, nosotros en el mercado somos muy conocidos y nuestra ventaja competitiva con respecto a la competencia es que tenemos una solución absolutamente completa, porque tenemos todo, tenemos plataformas, tenemos integración de otros productos, tenemos nuestros propios productos también, como Pacal, Popoc, Crypt Room, o sea, tenemos absolutamente todo. Tenemos todo, tenemos Metaverse, toda nuestra criptomoneda, o sea, realmente tenemos absolutamente todo. Nuestra ventaja es, digamos, el tamaño de lo que es Vect Construct. O sea, esa es realmente nuestra, y la solidaridad de nuestras soluciones y del servicio. Muy bien, y con respecto al mercado brasileño que ahora se está regulando, quería saber si ya has analizado las nuevas normas, ¿qué te parecen? No, no, estamos absolutamente de acuerdo con la regulación, son muy bienvenidas. Y realmente, por ejemplo, en Perú también se está reglamentando, se está regulando. Nosotros lo que hacemos es trabajar codo a codo con el regulador, estamos mostrándole, entendiendo qué necesita de nuestra parte para demostrar que realmente nuestra plataforma cumple con todo el estándar técnico que cada una de las regulaciones pide. Específicamente para Brasil, para lo que es también Perú en este momento, donde ya está pronto a salir, ya está reglamentado y ya va a constar el Perú con nuestra oferta, con una plataforma absolutamente que cumple con todas las necesidades. Entonces, siempre estamos trabajando codo a codo, muy de cerca, incluyendo también con el regulador y también con los operadores que actualmente tenemos y que van a aplicar a cada una de las regulaciones en los países. Bien, y con respecto al mercado brasileño, ¿piensan en entrar más ahí? ¿Ya tienen planes para una oficina? Sí, bueno, Brasil realmente es un punto muy importante para nosotros, uno de los mercados más importantes para Latinoamérica. Tenemos muchísimos socios que confían en nosotros y es por eso que, digamos, está en plan, está para este año abrir una oficina. Estamos viendo en qué ciudad, puede ser Fortaleza, puede ser Río, puede ser San Pablo, estamos realmente viendo donde va a ser no solamente una oficina comercial, sino que también va a haber un respaldo técnico. Y va a haber, digamos, una pequeña soft contract con todas las marcas nuestras propias, trabajando ahí y dando soporte no solamente al mercado brasileño, sino también al resto de Latinoamérica. Acompañando a las otras oficinas que ya tenemos, tenemos una oficina en Lima, donde damos soporte también para un soporte técnico. Y mi oficina, que es la oficina de Montevideo, donde tenemos los gerentes de cuenta, y donde tenemos los gerentes de proyectos para todos los proyectos de Latinoamérica. Sergio, en tu opinión, ¿cuáles son los principales desafíos que la empresa, la industria, enfrentará este año? Bueno, la industria en general, el desafío que al menos todos los operadores y todos me están diciendo es estar al día con la reglamentación, cumplir para, digamos, poder cumplir con las regulaciones que exige cada país. Eso obviamente es un cambio súper fuerte, un cambio muy grande para los operadores, porque bueno, esto desarrolla, hace muchos cambios, digamos, en las operaciones sobre todo. Entonces, ese es el desafío principal que está, digamos, el desafío principal que está ocurriendo en la industria, al menos en Latinoamérica. Desde mi punto de vista, trabajar con una empresa de respaldo como la nuestra, en donde nosotros estamos, trabajando codo a codo con las reglamentaciones, con las regulaciones, realmente eso es una ventaja competitiva con respecto al resto, porque sinceramente nosotros vamos a asegurar que nuestro soporte, que nuestro servicio, que nuestros productos cumplan con lo que exige cada uno de los reguladores. Muchas gracias y bueno, éxitos, nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias Ana María, nos vemos la próxima en Barcelona, el año que viene.